¿Cuántas personas como máximo te has besado en una noche? Cinco ¿Cinco? Una super fiesta Una super fiesta Una super fiesta Una super fiesta Alocada Chicas, chicos, perros, gatos ¡Oh my God! ¿Alguna vez te has besado con más de una persona en una noche? No, eso sí no ¿Nunca? No, chaval, no ¡Rayos! No, me falta eso ¿Alguna vez te has besado? Diferentes días O sea, ocho de la noche Y luego dos de la mañana Son dos días distintos Una a las ocho, otra a las doce ¿Y cuál ha sido tu número máximo? No, dos nomás Dos nomás Está bien, está bien ¿O te casaron ustedes? ¿Son parejas? ¿Amigos? No, todavía Amigos ¿Cómo me unió a una fiesta? ¿Cuál ha sido tu número máximo? Tres Tres Dos en una noche máximo ¿Lo harías o no lo harías? Si estuviera soltero, sí ¿Son parejos? Sí ¿Cuánto tiempo ya? Dos meses Ah, bien, bien Ah, beso de tres, así como dicen Claro, sí o más ¿O de seis? No Beso de seis Si entran como una estrella No No, no, no Feliz no, no, pero no No, no, no No, pero me han contado ¿Lo has visto? Lo he visto también Lo he visto Lo he visto ¿Con cuántas como máximo? Tu récord así No, creo que dos Dos Pero sí Dos Ok, normal Dos ¿Y tú? No, mucho más ¿Mucho más? Sí, cuargas de chibolo Seis ¿Seis? Cinco, seis Ok ¿Y tú te hubiera gustado besarte con más personas en una noche? ¿O por ti normal? ¿Por ti no? Fue uno porque un chico se me acercó y me besó en un año nuevo y ya de ahí como que el otro El otro, el firme Todo el mundo quiere saber con cuántas personas estás besado en una noche Dependiendo, me acuerdo de embarcadero ¿Qué embarcadero? Claro, ahí íbamos contigo Vale, no Entende, pues en las épocas bohemias Como cinco, pues no seis ¿Seis? Claro, sí Eran otras épocas, pues no Así que ¿Y ahora cuántos? No, ya solamente con la futura madre de mis hijos Creo que dos Dos O tres O tres O cuatro No Máximo tres Ya, tres Y ok ¿Y te gustaría besar a más? Normal Normal Sí, no, no tengo ningún problema Ok, ¿y tú? No, de hecho yo me arrepiento esa vez Esa que besa dos Esa que besa dos ¿Tres? ¿Tres? Sí, no tanto No tanto, tres nomás ¿Y quisieras besar a más? Sí, tres ¿Quisieras besar a más? Quizás Si estoy borracha, sí ¿Cómo? O sea, un beso de tres, una vaina así Claro, o sea, besarte con más de una persona en una noche Ah, sí, sí, sí Sí ¿Varias veces? Puta, sí, un par de veces ¿En dónde? ¿En las discos? En las discos, en el subo ¿Cuál ha sido el máximo en una noche? Puta, habrá sido tres ¿Tres? Tres, cuatro Tampoco a poco soy un balán En el promedio nomás En el promedio nomás En el promedio nomás En el promedio, en el promedio En el promedio, en media tabla ¿Alguna vez estás besado con más de una persona en una noche? Nunca ¿Nunca? Nunca Nunca ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca Pero había tanta, tanta gente que como que no fluía, ¿no? Y quisimos estar en un lugar solos Entonces, caminando por ahí, decidimos entrar, vimos una puerta y cuando entramos ya era un cementerio Y dijimos, bueno, ya que está tranquilo, aquí es El cementerio estaba vacío El cementerio, obviamente, estaba vacío Y dio mucha tranquilidad, así que fluyó lo de eso Bueno, me parece muy lógico, no encuentro fallas en la lógica No, paramos una vez en una carretera y ahí, pues no ¿En la carretera? Sí ¿Pero estabas dentro de un auto? No, o sea, adentro y afuera también O sea, todos los carros pasaban y nosotros nos detuvimos y ya Un abisco, un abisco en un rinconcito, no sé En un rinconcito Debajo de la escalera Debajo de la escalera Debajo de la escalera Debajo para subir a mí, para abajo Sí En las duchas de un baño en Chilga Oh, en la ducha de un baño y en Chilga Ok En una fiesta creo que fue en un ropero, pues En un ropero En un ropero En Narnia, ¿crees que era Narnia? Es parte de, pues, donde está sacando la ropa, ¿no? ¿Con quién estaba siendo un ropero? Flaquita, ¿ves, no? Hacía buenas épocas, ¿no? Todavía no me acuerdo Hace mucho, ¿estabas soltero ahorita? Ah, claro Estabas soltero, estabas soltero Así que son cositas, pero sí, entretenido Luego de ahí tuvimos que abrir los roperos Porque la gente estaba flotando por nosotros En una discoteca en medio de una mecha Mi pata estaba que tenía un problema con un patito desconocido Pero no podías aprovechar con él Y se notó, están peleando de competencia Muy bien Después del beso ya fui a auxiliarlo Peligroso puede ser en el centro de Lima, me imagino De madrugada nomás En el parque de la plaza Francia En la cama del novio de la flaca Oh my God Y era youtuber el men No, no, no Tenía la placa de 100 mil suscriptores que tenía encima de su cama Y era como que, wow, lo siento Pero era mi enemigo, así que lo disfruté Destruyendo la competencia en todo sentido Ese men era un tipo muy, muy cagado No voy a decir quién es, pero saludos No voy a decir quién es, pero saludos